El director de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Edwin Nazaret León Jiménez, participó en la mesa de análisis El Derecho de Acceso a la Información y el Periodismo de Investigación, Promotores de la Libertad de Expresión y del Derecho a la Verdad. Convocada por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, asistió en representación del rector de nuestra universidad, Dr. Eduardo Bautista Martínez, y durante su intervención destacó que la UAPJO está abierta a las políticas de transparencia y rendición de cuentas, en aras de fortalecer la democracia participativa. En este acto contó con la asistencia del periodista Luis Roberto Castrillón, el representante de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, APO, Antonio Gutiérrez Humano y la comisionada del IAIPO, María Antonieta Velázquez Chagoya. ¡Gracias!